bueno bueno todo bueno todo seremos rápidos seremos breve tenemos 20 minutos para hablar directo así que iros conectando que tenemos hoy especial bombón de perdaño no se lo habéis visto ni saber de cómo funciona y cómo de qué trata el bombón pero el bombón es un bombón que ha sacado un influencer que se llama perdaño y es un bombón que tiene dos mitades vale una de la mitad es una mitad que no pica y la otra mitad que se pica lanzan la moneda y elige qué lado quiere de la moneda lo que vamos a hacer es dividirlo en cuatro cachos para que así probemos tanto yo el picante como el picante pero bueno la gracia de esto es lanza monedas que una ficha de época y la cara que caiga la cara que elijas pues tú eliges lo que quieres comer sin no tenemos misterio cuando cuesta cuesta 200 euros pues más en unos 23 euros caro barato puedo pagar 23 euros por un momento en serio en serio en serio en serio cómetela vamos a esperar que la gente vaya llegando cómetela 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 hoy que cena pues no sé lo que voy a cenar porque tengo poco tiempo pero vamos directo de la cena no haré caro no carísimo para mí 20 euros no es caro o sea para gente que no tenga 20 euros pues puede ser caro hombre si no tienes para vivir y te compre el bombón la verdad que un poco si a mí me faltara el dinero y los 20 euros fueran para mí muy necesario no me voy a comprar el bombón pero me sobran 20 euros me va bien pues me compra un bombón eres rico no pero bueno no salgo no salgo de fiesta no suelo beber alcohol no fumo soy un chico sano me cuido hago ejercicio no bueno tengo 20 euros y tengo 20 euros yo que sé hay gente que se sale de fiesta y se gasta una millonada en salir de fiesta y no se tira las manos a la cabeza por beberse dos wiscasos y gastarse 10 pavos en un whisky en una copa de whisky eso sí que es caro una copa sí que es cara y la gente se lo gasta y lo vete a normal y comerse un bombón de 20 euros si es caro lo patrocinan gratis lo patrocinan gratis Jordi de hecho pago no es que patrocinan gratis es pagado por comprar el bombón hola que es eso pues mira ya que estamos 313 personas os cuento vale vive de las redes no vivo de las redes vivo de las dietas y de los entrenamientos personales os cuento que tiene el bombón vale el bombón en sí es un bombón que se tira vale a ver si no me cargo el plato lo tiraré de aquí porque se partirá y se parten dos vale cada mitad del bombón es de un tipo vale una es picante y la otra no es picante no sé cuál de las dos partes es la picante entonces tenemos esta moneda la moneda la tiramos y si mi hermano por ejemplo elige cara que sería el corazón y sale cara elige qué lado quiere lo que vamos a hacer es partirlo en dos cachos y ya está vosotros tenéis que adivinar a cuál de los dos le ha tocado el picante vamos a poner cara de poker y así que tenéis que adivinar cuál es el picante así que procedo de dividir por la mitad de la mitad porque yo también quiero saber a qué sabe el picante yo quiero saber si sabe el mío de picante o sea que sabe el picante y a qué sabe el nombre bueno bueno ya sabremos cuándo es el picante elige cara lanzamos moneda cara o cruz ¿qué quieres? yo cara vale elige o no ya pues para ti ese también ese y ahora comeremos el cacho y veremos yo creo que le toca a ti vamos a poner cara vamos a intentar poner cada poker mira 3, 2, 1 es de tu hermano el picante puede ser puede ser estoy muriendo yo creo que sí le toca a ti aquí le toca el picante a ver pica pero no para tanto no me mata lo que tienen los petas a ver me da agua porque la verdad es que me está afectando vamos a meterlo entero vamos a meterlo entero entero no no tiene que ver me afecta mucho esto bueno efectivamente me ha tocado el picante voy a ver si pica es un picante bastante fuerte a mí es que los picantes no me gustan nada bueno sana es mi novio es mi novio María estoy casado con mi hermano si te ayuda es a la voz ahora vamos a probar el bueno pica pero tampoco para bueno sí sí pica sí pica va apareciendo va apareciendo el picante a ver no te sirve claro te he tomado un cachito yo es que me he tomado el cachonteo no puedo no te has sido valiente me paso me paso el picante pica le va a dar pica pero también te digo que vale 20 euros a ver la verdad que 20 euros para comerte la parte que te pique es jodido pero bueno se reparte como buena hermana sí 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 ¿dónde se compran? pues se compran en la página web de sugarpapi ya no porque se han acabado se han acabado ya los tres hijos de los últimos que he comprado el bombón pues ya os habéis quedado sin bombón os habéis quedado con la experiencia mi experiencia de haber comprado este bombón es lo del peldaño sí no se pica comíame un bombón en la que una mitad picaba y la otra mitad no picaba tiene azúcar tiene azúcar tiene aceite de girasol tiene todo lo malo pero no pasa nada y bueno chicos chicas que lo he dicho ya no hay más directos en luna y nada que tengáis buen fin de semana y nada muchas gracias a todos por verme pasado más rato por seguirme y hasta el lunes chau chau